¿No es su nombre completo y su representación? Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. Presidente, en cuanto a las actividades del día de hoy que inician ya de manera oficial de esta expo de ganado Cebu, que tenía casi 20 años que no se llevaba a cabo aquí en Acapulco, ¿qué opina? Efectivamente, reconocer el impulso a la ganadería por parte del gobierno del Estado. El hecho de que este tipo de eventos se realice en este recinto nos deja en claro el interés que hay por la ganadería en cuanto al desarrollo genético, en cuanto al proceso del avance en los temas sanitarios que informó el día de hoy el secretario de Desarrollo Rural, pues sabemos que hay mucho interés por parte del Ejecutivo de avanzar. Hoy que se convierte la ganadería en un campo de oportunidad ante los incrementos de los precios en los últimos meses, qué bueno que esta oportunidad se le está dando al ganadero guerreroso. ¿Qué frena la inversión para los ganaderos? El tema era el precio, que afortunadamente en los últimos meses, como lo decía, ha reaccionado, y la credibilidad ante la gente del campo. Creo que la falta de financiamiento, la falta de capacitación, la falta de asesoría técnica eran limitantes para que el ganadero pudiera avanzar, y hoy que el precio está dando un resultado importante para los productores, podemos generar confianza ante la actividad pecuaria. Bueno, felicitar a los productores de este estado, el acercamiento que se tiene de esta genética, es para que la aprovechen. El día de hoy se estarán entregando 700 fichas de recursos que se aprobaron por parte de Zagarpa, por parte del gobierno del estado, y que ojalá y esa genética quede en el estado. ¿Está garantizado el producto de los Estados Unidos? Sí, ese es el avance de los temas sanitarios, por eso destacaba yo que Guerrero esté avanzando en ese sentido en las campañas contra brucela y tuberculosis, para que se pueda liberar totalmente la producción de este estado, y que a nivel federal destinamos recursos por 4.800 billones de pesos a los temas sanitarios, para que pueda haber la confiabilidad ante los nuevos mercados que se están abriendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.